¡Hey! Muy bien a todos gente, ¿tú estáis? Soy MisterCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo bastante interesante, ya que nos hemos sacado otro récord mundial Esta vez en el mapa de alturas de vértigo Creo que se llamaba así, no estoy seguro Creo que tenía la palabra vértigo en el mapa, bueno, no sé He estado revisando por Reddit y por YouTube y tal Y no he visto a nadie que bajase de los 45 segundos Así que, bueno, me he hecho básicamente 43 segundos el mapa de alturas de vértigo Os voy a dejar el gameplay del récord, nada más empezar el vídeo, vale, en cuanto acabamos la intro Y luego os dejaré una victoria que está bastante guapa Y nada, espero que os guste muchísimo el vídeo Dejar un like que se agradece mucho, comentar por abajo que os ha parecido el vídeo Y seguirme en redes sociales que la tenéis abajo en la descripción TikTok, Twitch, Instagram y me dejo algo que no me acuerdo Seguirme en todo sitio Creo que soy la persona que menos duerme del mundo Eh, Flexico, gracias por el tier 1 Bienvenido, muchas gracias Gracias por el tier 1, bro A ver, derecha, derecha, derecha Es esta de aquí Perfecto Te puedo decir una cosa Dímelo Te he intentado hacer stream sniping y me han metido en una partida Eh, literalmente han salido todos corriendo menos los osos que se han salido de la partida ¿Qué dices? Ojalá haber tenido lo de grabar eso, tío Por cierto, ¿qué día es hoy? Domingo por la noche, bueno, lunes de madrugada O sea, es lunes Yep Y los niños no tienen clase mañana Eh... a ver No entiendo nada, hombre Es que sé por dónde vas No, no entiendo nada, tío En mi ciudad es festivo, ojo Eh, qué fiesta es esa y no me he enterado San Juan, tío Feliz San Juan, queroro Felicitad todos a queroro Es un santo ¿Cómo haces para que el juego se te vea tan brilloso? Eh, porque soy de la queroso army, entonces Eh, madre mía, tú Venga, los dos para abajo ¿Te imaginas que sale ahora de ahí? Sí, el T-Súper F Estaría guau Imagina, después de 15 segundos más tarde Sube por aquí, por la pared esa Con música épica de fondo Música de Superman yendo a por... A por esto A por un malvado Vale, sí Mira, una lava Una prueba así fácil para ir al final Bien No me ha tocado ninguna lava, eh En estas últimas partidas O sea, hacía como Tranquilamente, no sé Mucho tiempo Pam, 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 pam Vale Vale Ya me he puesto delante Ya ni a quien te está robando Ya ni a quien te está robando Ya ni a quien te está robando Parapapap Vale ¡Vale! No Vale Vale, final de 7 Si ganamos Bien Darte bits o suscribirme Te conviene más a ti suscribirte Así tendrás emoticonos Prefiero que te suscribas antes que dones Los bits que sean Yo creo que suscribirse es mejor Por los emotes y tal Y no solo para este canal Para todos en general Para todos los canales tienen los emoticonos del canal Bro, jame Bro, no me dejan, tío Tío, hay 3 personas cogiéndome, tío Si no cogesen podríamos haber batido el récord mundial yo creo, tío, en esta prueba Ahora mismo Porque hemos metido 10 gols Madre mía, ¿sabes? Qué rabia Encima 4 balones, ¿sabes? Pues yo creo que podría haber metido 40 goles, eh Si no me cogen, tío Voy a dejar de jugar, me estoy poniendo nervioso O sea, no me puedo mover, tío Voy a dejar el mando ahí, tío Es que no puedo moverme, literalmente El oso del KFC, tío Hemos metido 17 goles O sea, perdiendo tanto tiempo Podríamos haber metido 40 Si es festival de saltos Tú y sí Corona No paran de tocar coronas, tío Segunda fila Somos 7 Tío, hay dos posibilidades De que toquen segunda fila Una soy yo Soy un desgraciado, tío Te lo juro, en esta prueba O sea, no entiendo, tío No puedo gustearme, tío Madre mía la bola esa, tío Va a pasar volando el oso ese, tío No llegó Ay, Dios Eh, no te puedo creer lo que acaba de pasar, tío O sea, es surrealista Te lo juro que este juego es surrealista, tío No entiendo nada, tío O sea, no sé qué No tiene sentido Me han devuelto la parte que me han robado Antes de la corona Pues me la ha devuelto el juego Ha dicho bueno He 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 Gracias por ver el video.